y el niño que le regala una caja de perfume el día de la madre es carísimo pues entonces la mamá emociona una caja grande yo siempre tengo una duda se dice el versace o versace como quieras igual te va a sonar muy feo que es muy económico con larga y un perfume así costoso y la mamá no puede ser de su hijo esto es hermoso así no lo puedo creer y entonces esto me parece que es lmg dijo la mamá esto es lmg de lmg lmg ya le dije a manu que es lmg destapa la caja y adentro venía un perfumito chiquito de eso es de revista y la mamá yo soy su mamá y tenía gripe entonces ya di tragaba ostras porque a ella le gustaban las ostras no puede ser yo soy su mamá yo soy la que le di la vi me parece el colmo que usted me haga esto no que engaño que tristeza verle eso a su mamá y le dice el niño para que vea lo que yo siento cuando me meto a escondidas por la noche a la cocina busco el tarro de las galletas de zapo y hay frijoles y y y